Hola a todos y bienvenidos a Anytime Español. El día de hoy tengo a un invitado muy especial. Él es mi hermano, él es Dani o Daniel. Y vamos a hacerle una entrevista de nivel intermedio para que ustedes puedan practicar una escucha activa y ver cómo va su nivel escuchando a una persona que habla español de forma nativa, como yo, mi hermano también. ¿Cómo estás, Dani? Hola, muchas gracias. Pues muchas gracias por hacer esta entrevista hoy conmigo y voy a hacerte algunas preguntas para que nos platiques un poquito y aprovechando que estamos en Florida de vacaciones, estamos visitando algunos parques, queremos platicar con ustedes esta experiencia y cómo ha sido para ti. Entonces, ¿cuántas veces has estado en Estados Unidos? Hola, primero que nada, muchas gracias a Anytime Español por la invitación y un saludo a todos tus seguidores. He estado en Estados Unidos, no tengo la cuenta exacta. Tal vez unas... tendría que hacer una cuenta rápida. Tal vez unas 10 veces. Muchas veces. 10 veces son muchas veces para alguien que no vive aquí o que no tiene familia, porque no tenemos familia aquí en Estados Unidos. Tenemos amigos, tenemos amistades, pero no es tan fácil porque es bastante caro venir a Estados Unidos. ¿Y recuerdas la primera vez que estuviste? Recuerdo la primera vez que estuve en Estados Unidos. ¿Cómo fue? Pues era muy pequeño, fue bonito. Era un lugar... no un lugar que visita mucha gente de forma como turismo, pero un lugar muy, muy, muy agradable y que me deja muy bonitos recuerdos. Muy bien. ¿Y cuántos años tenías? La primera vez que llegué, no me acuerdo, pero según mi familia, tenía un mes la primera vez que viví. ¿Un mes de nacido? Un mes de nacido. Ok. Muy bien. ¿Y a dónde llegaste? Llegué a Corvallis, en el estado de Oregon. Ok, perfecto. ¿Qué otros lugares conoces de Estados Unidos? Bueno, pues he estado en Washington, en Oregon, en California. He estado en Texas. He estado en Florida. Y creo que nada más. ¿Y qué te gusta más? ¿Lugares turísticos, ciudad, montaña? ¿Cuál es como el lugar turístico? Porque vienes normalmente de vacaciones. Entonces, ¿qué te gusta más hacer cuando estás en Estados Unidos? Una de las cosas que más disfruto en Estados Unidos es ver el ambiente y recordar cómo es algunas cosas en la vida aquí, como los lugares para salir a comer. Me gusta mucho la comida americana. Me gusta toda la parte de naturaleza que hay. Me gusta cómo hay montañas, cómo hay climas fríos, cómo hay climas con mucho calor. Toda la variedad de cosas y la naturaleza y la fauna y flora que tiene Estados Unidos. Es algo que me llena siempre de mucha satisfacción. Ah, muy bien. Pues, a lo mejor para darles un poquito de introducción a quienes nos están viendo, mi hermano y yo vivimos en Estados Unidos por alrededor, yo como seis años y tú como nueve años. Entonces, tuvimos gran parte de nuestra infancia en Estados Unidos y por eso es que él habla muy bien inglés, yo también, pero la verdad es que mi hermano habla mejor porque tuvo más posibilidad de aprender y de ir a la escuela. Entonces, ¿cómo aprendiste inglés? ¿Fue en la escuela o fue con la familia? Bueno, de niño, el ambiente en el que yo me desarrollaba era totalmente en inglés. Mis amigos eran todos crecidos en Estados Unidos, a pesar de que muchas familias eran mexicanas o latinas. Pues, en la escuela, en los juegos, en los parques, todo se hablaba en inglés. Entonces, en mi casa hablábamos español con mis papás. Seguramente se hablaba algo de inglés en casa también, como mi hermana y yo, y mis papás hablaban en español. Entonces, crecimos con los dos idiomas juntos. Ok. ¿Y fue difícil el cambio cuando regresamos a México? ¿El cambio de idioma? Bueno, me acuerdo que tuve algunas fallas en español porque mi vida estaba muy acostumbrada al inglés, pero no fue difícil porque estaba acostumbrado a conocer el idioma. Ok. ¿En la escuela también tomabas clases de inglés en México? No, al principio no. Eso fue a partir de secundaria, me parece. Entonces, ¿aprendiste inglés en middle school, más o menos, que sería para nosotros secundaria? Nosotros me refiero a los mexicanos de secundaria, pero en Estados Unidos le llaman middle school, donde fuiste aprendiendo inglés, ¿cierto? Pues, no. Aprendí inglés junto con español desde que fui creciendo. Y en secundaria tuve clases de inglés. Ah, ok. Sin embargo, yo ya conocía el idioma. Ok. ¿Y tus compañeros sabían inglés? Algunos sabían inglés, la mayoría no. ¿En México qué tan accesible es tener posibilidad de hablar inglés o aprender inglés? Ok. En la zona en donde yo he estado, en México no es de fácil acceso. Algunas personas han tenido oportunidad de escuelas en donde hay mucho inglés. Una escuela, por ejemplo, bilingüe, donde algunas clases las dan en inglés y tienen muy buenos profesores, casi hasta de habla nativa, y tienen muy buen inglés. Algunos niños tienen oportunidad de poder viajar a Estados Unidos y ellos desde muy chicos han aprendido cosas en inglés. Pero creo que sería un limitado número. La mayoría de la gente quiere aprender inglés, la mayoría de las personas se pagan una escuela para aprender inglés y luego no es tan fácil. Los idiomas son un poco diferentes. Sí, estoy de acuerdo porque a pesar de que es un idioma que a los mexicanos nos funcionaría mucho de nivel profesional, a nivel profesional desarrollarnos, tener ese nivel de inglés nos ayudaría mucho. No tan fácilmente tenemos acceso a pagar para escuelas, porque hay que pagar escuelas particulares y en las escuelas públicas no ofrecen clases de inglés. Entonces no es tan fácil que uno pueda aprenderlo. Solamente depende de las posibilidades y obviamente la disciplina de esa persona sí le interesa. Ahora actualmente es un poco más fácil en el sentido de que pueden haber, no sé, todo lo que tenemos a nuestro alcance en redes sociales y en internet o, no sé, aplicaciones. Todo eso es un poco más fácil, pero claro que nunca va a ser igual como poder ir a una escuela y tener la dinámica diaria de estudiar. Y también, como dices, quienes tienen posibilidad de viajar y practicar el idioma en el país con gente nativa tiene más facilidad de aprender inglés. Definitivamente, sí. De acuerdo. ¿Y qué es tu comida favorita americana? Uy, tengo muchas. Me gustan los restaurantes americanos. Como, ¿puedo decir nombres de restaurantes? Todavía nadie nos paga, entonces que llegue a alguien a pagarnos está bien, todavía no. Bueno, Denis, aquí hay una oportunidad. Pero me gusta Denis, me gustan los lugares de hamburguesas locales, que no tan fácil las tenemos en México, o sea, una verdadera hamburguesa americana y los lugares de pizza americanos son excelentes. ¿Qué restaurantes puedes decirme además de Denis? Pues muchos son locales, que me gustan. Hay uno en Oregon que me gusta mucho. Y restaurantes, acabo de conocer un restaurante que se llama Cracker Barrel y los recomiendo ampliamente. Está muy rica la comida americana, como diría yo, típica. No sé si es típico, pero me gusta mucho la cocina como lo hacen. Nadie hace comida americana como los americanos. Bueno, realmente va a variar de acuerdo, ¿no? Hay personas que pueden amar su comida americana y otros que prefieren la comida mexicana, ¿no? Que también es muy rica la comida mexicana. De acuerdo, la comida Tex-Mex de Estados Unidos también es interesante de sabor y muy rico. ¿Te gusta? Sí. Y cuál es tu música favorita americana, porque estamos en Estados Unidos. Bueno, creo que música americana, mis favoritos géneros serían pop, rock y me gusta el country. Ok. ¿Por qué te gusta el country? Bueno, el country ha sido siempre influencia para todo el rock y a su vez también para el pop. Me gusta la ejecución, me gusta el nivel de complejidad que tiene el country. Es muy rápido. Ok. Yo conozco a algunas personas que no son tan fans del country y por eso es un poco interesante escuchar que a mi hermano le gusta el country. Yo sé que siempre le ha gustado el rock y el pop, pero hace unos años fue de vamos a un restaurante donde hay música country y que hay un show y yo, ¿country? Pero bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pues es equivalente a cuando un americano quiere ir a ver un grupo de banda o de norteño. Exactamente. Sí, son costumbres y culturas que a veces simplemente las vemos lejanas y cuando tenemos oportunidad de conocer un poquito más, creemos que es lo máximo y puede ser, pero a veces es un poquito diferente a como alguien de ese lugar o de ese país lo puede ver. Pero de acuerdo, cada quien tiene sus gustos y muy respetables. Y a ver, si yo te dijera, ok, te doy el dinero que quieras o puedes viajar a donde quieras dentro de Estados Unidos. Ok. ¿Cuál sería tu viaje? Así que dirías, uf, me gustaría, no sé, rentar un coche, este, viajar a tal ciudad, conocer tal como. Bueno, ¿cuál sería si no tuvieras limitante de dinero, básicamente, ni tiempo? Ok. Ok, eh, rentaría una buena pick-up para poder cargar en un remolque unas lanchas, o no unas lanchas, tal vez una lancha y poder ir a hacer una especie de camping. Entonces tendríamos que pasar por un Target. 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 Y hacer un muy buen supermercado para tener un par de semanas y estar simplemente en el campo, en la montaña, algo así. ¿Alguna ciudad que te imagines? Pues me imagino algo con un lago y con montañas, como el norte de Estados Unidos. ¿Época de verano, época de invierno? Al tratarse de la montaña y del norte, definitivamente no sería en invierno. So, tal vez primavera podría ser una buena época, porque también verano es muy caliente en Estados Unidos. Ok. ¿Y cuáles son tus actividades o deportes favoritos cuando estás aquí, que no es tan fácil poder hacerlos en México, pero que aquí sí has tenido oportunidad de hacer? Deportes de nieve, como esquiar. Cierto, porque aunque en algunos estados de México, del país de México, llega a nevar, realmente en casi muchos estados, en muy pocos estados de nuestro país de México, nieva. Entonces, nosotros cuando podemos venir a la nieve, pues es súper divertido. La nieve que cae en México es totalmente diferente, no es de fácil acceso y no es para jugar. Son lugares muy peligrosos y cae muy poquito. Y sobre todo que no hay ningún área o parque que esté dedicado a deportes o actividades de nieve. Entonces, es muy difícil para los mexicanos en México practicar algún deporte de nieve. Patinaje sobre hielo sí hay, que es un poquito de hielo, pero no es de nieve. Y eso sí hay en México, pero otros deportes de nieve realmente no los tenemos. Y por eso la gente que es deportista viaja a otros países o viene aquí a Estados Unidos a practicar esos deportes. Ok, pues, ¿tienes algo que quisieras tú mencionar o agregar que te guste? Pues sí, México también tiene lugares maravillosos que se pueden visitar. No todo es lo que se oye en las noticias, no todo es peligroso. Hay lugares hermosos, tenemos excelentes playas, actividades de agua, tenemos muchos lugares turísticos. Mucha comida también, muy rica. Las familias siempre te quieren recibir como con los brazos abiertos a que llegues y conozcas. Así es. Ok, pues, perfecto. Esta fue una plática, una pequeña entrevista con mi hermano, como les dije, para que ustedes puedan hacer estas actividades de escucha activa con gente nativa como somos nosotros y sigan practicando español. Muchas gracias, Dani, por acompañarnos y qué bueno que estés aquí de vacaciones. Estamos muy contentos. Al contrario, gracias a ustedes, a mi hermana, a Diana, y gracias a Jeff y a Anytime Español por la oportunidad de compartirles. Hasta la próxima.